El tema de seguridad continúa siendo prioridad para la administración de la alcaldesa Juanita Alonso Marrufo. Reconoce que han aumentado los robos en el centro de la isla y lo preocupante es que los delincuentes son menores de edad. Dijo que buscará que haya en la isla una mesa para menores infractores porque es un tema delicado que involucra a varias autoridades y a derechos humanos. Bueno, hay varios movimientos que se pretenden realizar para reforzar el tema de seguridad pública pero bueno, ustedes saben que también hay leyes que se tienen que cumplir en el caso de los menores de edad hay ciertas restricciones que no son de ahora, son de siempre y bueno, tendremos que estar buscando la manera de evitar pedirle a los padres de familia que pues bueno, nos ayuden también sensibilizando a sus hijos y bueno, seguir trabajando en el tema y los procedimientos legales. Estamos pidiendo también el apoyo para coordinarlos con las autoridades pertinentes para lograr la capacitación y que todas las corporaciones tanto de los que imparten justicia, de la fiscalía y de todos los primeros respondientes puedan realizar su trabajo pues de la mejor manera y que todos estén coordinados. En el centro y en toda el área de la isla, pues la población también ha sido pues desafortunadamente se han dado robos en las colonias, así es que vamos a estar reforzando y este tema ya se está trabajando, se está pues analizando con todas las instituciones de seguridad para reforzar. Ustedes saben que desde el inicio de la administración se han realizado detenciones de algunos elementos que han tenido pues ya de manera recurrente estas actitudes, se les ha detenido y bueno, seguimos trabajando en la detención de todos estos que se han dedicado pues a robar. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.